Bueno, como después de matar a Jorm, el juego me teletransportó a donde estaba la bailarina Asumo que el orden era ir al castillo de Lothric y luego tal, bla 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 Así que voy a volver otra vez al gran archivo A ver si se ha abierto la puerta ya O a lo mejor no A parte también salía una vocecita diciendo Ya tienes al príncipe Aldric en tus manos O sea, ve hacia el castillo ¡Ajá! Ese cadáver no estaba cuando vino la otra vez Tiene dos fundas de katana Una de ellas es envainada y la otra no está envainada A ver ¿Tiene un sombrero? No sabría decir quién es La llave del gran archivo, pues mira así Efectivamente, era lo que me faltaba A ver, las espadas gemelas de Goddard Vamos a ver A ver qué daño de base tienen Bueno No está mal Hombre No es que consuman mucha maná Pero son un poco lentas Para mi gusto Ahora, esto puede estar bien Y eso no consume A ver ¿Y si lo hago cargado? No aguanta, ¿no? Vale Es muy artístico todo De todas maneras Tengo que volver A A la ciudad profanada Y a La mazmorra de Irizil Porque estoy seguro Bueno, sí La hechicera Me la he dejado ahí Bueno, hechicera Digo hechicera Porque la veo en un sombrero Como el que tenía Yuria En Demon's Souls Aunque aquella creo que era piromántica Bueno Y no habrá aparecido nada Por aquí, ¿verdad? ¡Oh! Ahora sí que va Ah, no Pero esto no estaba Bueno, va Tengo una puerta abierta Tengo un camino a seguir No me voy a parar ahora Con divagaciones Sí, aquí no había nada más Joder, yo creo Eso ya lo cogí Yo lo que veo es que este juego es Muy secuencial Así como En Dark Souls Desde un principio Podéis acceder Qué sé yo A prácticamente cualquier sitio Excepto Hasta que tuvieras la vasija Porque habían algunos Bloqueados Intencionadamente ¿Qué coño? A ti A ti no te mataría yo antes ya Bueno Bueno Pues te daré El mismo tratamiento Que te di en su momento ¿Dónde vas, perdón? ¡Hostia! Qué cabrón Hace lo mismo Wait a moment ¿Dónde estás? Madre que te parió Uy, uy, uy Cuando corro detrás de un lagarto de cristal sin mirar Suelo morir Muy fácil Vaya Ha caído por un sitio En el cual no puedo retroceder ¿Qué más hay por aquí? ¡Eh! Lo he visto por el rabido del ojo Vale Esto tiene que estar A lo mejor no petado Pero tiene que haber alguna pared oculta seguro Esto está muy Muy bien dispuesto para eso Vale Prosigamos Estamos en la casa de Sid el descamado Y cuando no los veo los oigo El sonido aquí es muy importante Muy importante Vale Veamos Esto ¡Ajá! ¿Y desde dónde accedo ya a eso? Aquí habrán palancas para mover cosas También Como en los archivos del duque Doy por hecho Que sí Uy, qué fácil de matar Eh, esto aguanta más Eh, eh Tenía una llama en la cabeza Cuidado, chicos El fuego El fuego es peligroso ¡Ah! Esta es de erudito No es de diácono A ver Pues mola más que la de diácono Vale ¿Por qué tengo este anillo Y no tengo ¡Ja! Claro El del león es el que Suelo llevar cuando llevo la ropera ¡Bah! Mmm, cadávera Con brilli, brilli ¡Oh! ¡Ah! Ya te he visto, cerdo Lástima que estés ahí Más peña de esta del otro Y esto es de ojos rojos O sea que Cuidado Cuidado, colega No vayamos a emocionarnos ¡Se da la vuelta! ¡Ah! Tarde, amigo Ya sé que Apuló mucho En la stamina Pero Es mi Vamos Mi ventaja ¿Qué haces? ¿Crees que puedes subir aquí? ¿O qué? ¿Qué haces? Tomado Hostia, que pirueta se hace el tío Vale Esto es Mira donde hay otro Spiderman por ahí colgado Muy laberíntico todo ¿Eso es un lagarto? Sí Eh Veamos Pum Bueno Ahora hay que probar con otra cosa Con más alcance Estoy utilizando más que nunca este arco De hecho En los otros Dark No lo he utilizado Más que para hacer pruebas Pero aquí Hostia, otro lagarto Me huele a trampa No es que cuando me pintan las cosas tan bien Y tan sencillas Me he mojado Quiero decir En este juego Soy un poco mal pensado Shiny, shiny Give me that Shiny Ah Cabrón Bueno Aquí no ha respirado nadie O sea que Voy a ver el otro Qué oscuro está esto Tío Hostia, tío Hostia, no se pueden matar Venga Venga, hombre Va, en serio Una palanca ¿Y esto qué mueve? Me cago en la puta Joder Por cierto Yo tenía por ahí Una piedra purgadora Creo que Pues un buen momento Para equiparme esto Y por qué coño No los puedo matar En serio No sé cuánta paredes ocultas He acertado ya Pero En relación a los espadazos Que pego por ahí Muy pocos son A ver Cómo sé yo Si se ha movido Algo por aquí Notos que sí Que ha cambiado algo El qué No lo sé Lo veo más despejado Esto quiero decir Que puede que se han animado A generaciones mías No lo sé Sí No sé No sé Sí Sí Me cago No sé ¿Qué hago? ¿Y qué hago? No sé Entonces, tía, se queda como apagado. Y luego vuelve otra vez el efecto luminoso. ¡Ah, buen la madre que los parió! Yo creo que todo esto ya lo es. Vamos a correr cuchillo, ¿verdad? Tío, y esto de mierda no se puede matar de ninguna manera. Me cago en... Bueno, está claro que esto apesta. Eso sí que me ha quedado claro. Hostia, cuánto lagarto hay aquí, tío. A ver. Todos se abren de un libro. ¿Ese libro yo puedo saber cuál es? Si no me molesto en... Espera, que tengo unas ideas de esas raras. Los libros con el fuego arden. Pero bueno, por otra parte... Tenía casi claro que eso no iba a funcionar, pero... Yo qué sé, momentos de sol de lucidez. Todos, tío. Todos. Hostia, el día que averigüe cómo matar esa mierda, si es que se puede matar, me voy a divertir, pero... Pero como un loco. No voy a dejar ni uno. Qué puto asco. No. ¡Suscríbete al canal! El día que arreglen Lo de estas caídas de frames Voy a llorar de alegría, creo En fin Tío, de verdad No le puedo dar desde aquí Con el arco Porque él sí que me da a mí perfectamente Veamos, pero hay que probar No sé ni por qué me he molestado Pero bueno No, pues ahí se ha girado Tío Va, ¿para qué? Ah, coño Mira Mira, mira, mira Vuelvo otra vez abajo ¿Y ese lagarto de ahí? Ah Ah, no ¿Con el arco? No, qué poñera vaya con el arco Bueno A lo mejor Soy el terror de los lagartos Señores y señeras Yo no podría rodar Si tuviese el hechizo De asustar A lo mejor Va Qué coño me lo juego Casi, colega Casi Pero Hay que ser hijo de puta Tío Pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me da desde ahí, tío? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no voy a hacer otra vez lo mismo Esto Esto es ridículo Esto es ridículo Lo de los hechizos estos Y los pirománticos Que hay en Iris y Silboreal Es Vamos Lamentable Ya no hace falta Ni que te tengan a tiro ¿Para qué? Pensaba que esto era algo También iluminadito Bueno, a ver Cómo salgo Del desaguisado Va Va Esto es tremendo De verdad Es tremendo, tío Vale Vale Aquí era donde estaban los fantamas Estos de los huevos Madre mía Qué tentado estoy De salir corriendo Coño El mago El mago Como encuentre el camino Para salir corriendo Y darle al mago Va Qué coño El mago Tiene que morirse Como sea Al precio que sea Que te follen Que te follen What the fuck Espero que no vuelva A levantarse Nunca más Vale Pero siento que a partir de ahora Esto ya va a ser Otra cosa ¿Verdad, amigo? Ah Esto es lo que estaba abierto Creo Lo que se ha abierto con la palanca Quiero decir Por aquí Muy bien Vale Bueno, pues sí Ahora tengo mucha más tranquilidad Independientemente de que De cualquier estantería de libros Puedan salir unos brazos Y Hacerme el puñetero abrazo del oso Vale Ya respiro Más tranquilo Soy un poco más feliz Pues nada Voy a subir por la escalerita esta Ya que llevo esto Ahora sí quiero el anillo del león Bueno Vamos a ver Ahora ya podéis ir paseando Y observando Una palanca aquí Yeah Ja, ja, ja Y el día que encuentre La manera de mataros Va, venid aquí ¿No creéis? Pues ni falta que hacer Vale Ahora que estás solo Vamos a hablar En otros términos Colegas Hace la escravetud Sí, ya tengo una ya Va, hombre, va Palanca Había mencionado ¿Qué? ¿Meter cabeza en la acera? Esto me ayudará a matar Esos mierdas No me digas Es que Por eso tenían Aquellos La llama en la cabeza Hostia 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 ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? No hablo porque estoy ahora mismo con la boca abierta Vale La palanca Si no hay aquí Una pared oculta Mínimo Mira Me dejo el juego De verdad Ahora falta que yo la encuentre Hostia Hostia Qué flipada Pero no los puedo matar Vale Veamos Ahora sí que puedo Aporrear paredes Álegamente Sin demora que Vale Yo diría que a estas Las he golpeado Absolutamente todas No me paro más Aquí ya Qué puntazo Tío No Desde luego Cuando ves una opción así Un tanto desconcertante Es que es muy útil La palanca Yo le doy a la palanca No, ¿verdad? ¿Para qué? A ver qué pasa Si le doy a la palanca Oh, mira Ha bajado Una librería Y seguro que se me ha llevado A otro sitio Anyway Qué puntazo, tío Eso es cierto Habéis sido vosotros Los que me habíais matado Antes, ¿no? Filipollas Cuando estaba ya ocupado Con el cerdo Este Del sombrero ¿Dónde ibas tú Con ese palo ardiendo Colegas? Y... Hostia, la acera, tío Se me ha ido Uh, mal asunto Muy malo ¿Qué digo yo? ¿Eso es temporal O es cuando me hacen daño? Flipante Pues si es temporal No me voy a poder entretener Tanto como yo creía Ahora yo lo que me pregunto Es cómo tienen estos tíos Una llama en la cabeza Ah, ya he perdido yo La referencia de que Muebles se han movido Ah, sí Ya, ya, ya Ya, ya Ya Por ahí no podéis saltar Por ahí creo que tampoco Bueno Yo estaba por arriba Me lío, me lío Me lío yo solo Tendría que llevar algo bendito Porque así me regeneraría La vida poco a poco Y no perdería tanto El efecto del anillo Este de Lloyd Vale, dentro de hoy hay todo Colega Hostia, lo de la acera Es importantísimo Sobre todo aquí Que es aquello Hombre A ti ya te conozco yo Veamos Lo podré Sorprender Vale, he dado con una Pero estoy segurísimo De que hay más Estoy tonto, tío Este tío es de hielo Es de yellow Amarillo en inglés Hala, colega Pero por qué Pensaba que le iba a hacer Nada daño Vale La próxima será con La espada curva De Cardus Eso no lo podía coger antes Pero voy a intentarlo ahora ¡Bingo! ¡Hola, vieja amiga! ¿Cómo estás? A pesar de ser un arma Esta ballesta es una obra de arte De un valor incalculable ¿Recuerda un instrumento musical? Pues sí Un instrumento musical que Toca sonatas de muerte Sobre todo en Dark Souls 2 Había mucho pistolero Que iba con dos Aveline En mundano O en básico Y... Vaya A ver si me quedo ahora Con la copla De lo que he levantado Con la palanca La acera ¿Dónde estaba? Aquí Bueno Yo creo que hay un sitio Donde no me dan Aquí Sí, yo ya sí Vale Muy bien Por cierto Ni me he dado cuenta De las almas Que he perdido Así que ya Voy un poco a A Cholón Eso no es el altar Naturalmente Claro Vale Es justo detrás Del caballero de Lodric Pero no sé Cómo coño Llegar ahí Bueno Ya investigaré Por lo pronto Me he dejado ahí arriba Un cerdo De esos congelados Buah Muy bien Muy bien Tío Ahí haciendo de cebo Tú ven aquí No, pues mejor Morirás ahí Ahora me estoy durando Más que antes De la acera O me lo parece Anda, al final ¿Y esto? ¿Y esto? Hombre Pensaba que habías muerto ¿Qué es esto, tío? No se caes por el abismo Yo te ayudo Uy, la acera Casi se me ha derretido Hay una buena caída Una buena caída Antes se decía Que si no había rodapié Seguramente era un hueco Pero en Dark Souls 2 Ya había una pared oculta Que tenía rodapié O sea que Bueno Uh, otra palanca ¿Qué hace esta? Coño Gracias Gracias Ouch Erudito Por cinco puntos además Vale Gracias Bueno A lo que iba El mamarracho Es congelado Es que había hecho Un glitch gráfico ahí Digo igual Es una pista Es una pista De la leche Pero no Fueguito No creo que esto En este caso Ayuda mucho Que me congela El cabrón Tío Are you fucking Kidding me Mejor ahora Eh colega Vete a la puta Mierda En serio Yo Madre mía Anda que follan Madre mía No lo sé Vale, veo que no han despedido al hijo de puta Que diseñó el puto demonio De fundición azul Voy a untarme un poco de cera En la cabeza Y a ver si aquí hay algo Fuera de lo normal Por cierto, ese pedazo de mierda No se merecía otra cosa Sinceramente, si lo hubiese podido envenenar Y que se hubiese muerto ahí como una puta rata Como que, como lo que es Lo habría hecho Ah, vale Pensaba que la ropera se había roto Se le habían fundido en las pilas O algo, no sé к dream Ok 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 Para mí que donde hay brazos de estos No hay paredes ocultas O esa impresión me da a mí Vamos a ver Corriente de almas Bla, bla, bla 45 Aquí pone corriente de almas Y luego pone dispara un torrente de almas Ya Hechizo impartido por el primer Erudito cuando Lothric Y el gran archivo eran jóvenes El gran archivo joven Queréis decir, el archivo del duque reformado El primer erudito dudaba del enlace del fuego Y según dicen fue mentor privado del príncipe real Bien Vale, pues Hora de bajar Y necesito encontrar eso que he desbloqueado antes Yo creo que es ahí Primero hay que llegar, evidentemente Una duchita más ¿Ah, sí? O sea, una vez te la quitas y la otra te la pones Vaya Bueno, voy a encontrar eso Cuando antes ¿Qué digo yo? ¿Por aquí podré saltar? Igual que he hecho antes Yeah, baby Hostia, he embuido el arma, tío ¿Really? Paso de ti No tengo más ganas de dejar de usar Pues, no sé Pensaba que aquí habría algún gran descubrimiento o algo Pero No me acaba de quedar muy claro Ay Condenados Coño, aquí también se podía hacer eso Y no me he dado cuenta antes Es muy probable Vale, entonces ¿En qué coño ha afectado Esto? Ah Vale, vale, vale Me callo Qué coño de puta Oh my lol Creo que no la voy a gastar Solo por lo que me ha costado conseguirla, tío Se dice que antaño pertenecía a los dioses Ay, 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 ay Vaya Buen, buen hallazgo Padra, tío Sigo pensando Que esto tan oscuro Hostia tío Y esto yo no lo he visto antes Porque no estaría desbloqueado Vamos Ese es bueno Pues no, no es una llave Entonces Tampoco No me digas que es una pieza de armadura Por favor Ahora no lo puedo probar A ver No, me lo he debido pasar por alto Porque yo no lo veo Pelos de bruja Adiós Que es un arma Madre mía Es un arma Vale, vale Genial Power within Yeah baby A ver Me pregunto Si será tan efectivo Como Aumenta el ataque Temporalmente Y pierde Sí, bueno Eso es normal Pero También aumentaba la defensa No solamente el ataque Lo que hay que ver Es cuánto Aumenta el ataque Vale tío Después del mal trago Que pasaba ahí Con toda esta mierda Ahí arriba Bien Bien Una zona productiva Vale Fantástico Hora de alargarse de aquí Sigo sin saber Cómo llegar ahí A ver Me da igual He encontrado dos cosas Que valen Super sonoro O eso creo Me largo de aquí Otro día que tenga más ganas Ya exploraré más Esto Es que no me lo creo Tío Esto que se supone Que es algún área cerrada ¿Va algo o qué? Pero... Qué puntería, ¿no? Nah Chorradas A ver Ya he perdido el hilo No sé Dónde estoy Ni dónde iba Aquí estaba El caballero de este Vale Paso del tío No tengo ganas de... Quiero salir de aquí Ya Vale Vale, no El atajo Es por el otro lado Ya Ahora mismo Ahora mismo estoy en un estado mental En el que Mi cabeza no está ni a un 30% Creo Así que Disculpad Sí, 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 sí No sé ¿Has sido tú el que me ha tirado fuera de la calle, colega? No lo sé, pero... No lo descarto Tengo unas cuantas de serie Pero aquí no puedo decir cómo con las gemas de Bloodborne ¡Bah! Las tengo mejores ¡Bah! Las tengo mejores ¡Oh! Vaya, justo ahora me he quedado sin la acera Y por aquí no era, para postres Vale, muy bien Por cierto, ¿sabéis qué? Que no me apetece perder las armas Por aquí se ha bajado A ver Sí, se ve que ha sido el chistoso ese Esto me lleva donde yo creo que me lleva, ¿verdad? A la primera hogra de todas La del mecanismo no funciona Pues no, esto... ¡Hostia! Otra palanca por ahí que no he movido Y... ¡Aaah! ¡Ah! ¡Joder! Vale Mmm... ¡Casi! Casi Casi he acertado No, no No, no Pero aquí es sensible esta plataforma, ¿no? Vale Vale Que no tengo acera en la cabeza, tío Muy mal Me van a reventar aquí Vale Me toca, mamones Coño, que había otro más ahí Madre mía, tío Pero, pero, pero Menos mal que como dragón tengo más resistencias a la maldición Y... ¡Oh! Un cofre ¿Quién habría en estos? ¡Wow! ¿Cuántos tengo ya? Trece Trece En total para subir un arma son doce Son tres Perdón Dos Cuatro Y seis Doce en total ¡Uh! No me ha visto Y digo yo ¿A qué le aplico la única losa que he conseguido? ¿A la ropera? ¿O a la espada esta? Madre mía, tío Pero, pero ¿Esta gente está loca o qué le pasa? ¿A la espada? No me ha visto ¡Ah! ¡Ah! No me ha visto ¡Ah! ¿Creéis que me voy a fiar de eso que hay ahí colgando en la pared? Pues sí, en este caso era de fiar, pero... ¿Qué queréis que te diga? Huele... Huele a trampa a la legua, ¿eh? Cuño, ¿cómo aguanta esta gárbola, no? A ver... Veamos si puedo pensar en un momento No, mira, hay otro cadáver allí O sea que se puede ascender incluso más ¿Dónde está el gargoyle? He perdido una ocasión de meterle un par de hostias A ver... Vaya, hombre, qué raro La pared rebotando contra una pared Perdón, la espada rebotando contra una pared Vale Vale Bueno, voy a coger esto para no tener que repetir otra vez ¡Onda! Que... ¿Sabes qué te digo? ¿Qué te digo? Que te mueras tú solo ahí, de Dios Paso de ti y de tu cara ¡Ah! Y me gastaré las almas y yo qué sé Continuaría por ahí, claro ¿Qué otra cosa iba a hacer? ¡Ah! Pensando a ver qué le pongo a la losa Yo creo que a la ropera, pero... Tampoco estoy que esté completamente convencido Veamos, la losa Esto me lo sube Diez puntos de base Y nueve de bodice O sea, diecinueve puntos Y no escala O sea, se queda en una B Mejorada, pero una B Y esto igual Pues no entiendo, tío Es que las tengo en afilada, las dos A ver, remaseamos Diecinueve versus... Veinte Pero claro, esto tiene más daño base No sé No sé, tío No sé Francamente creo que a la ropera le vendrá mejor Eh, bueno Adiós, losa de titanita Después de tanto tiempo Ah, yo he conseguido un pergamino De magia No, un momento A ver qué hace este tío Ahora dirá Oh my god Blah 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 No se ha crecido No sé Esto es una frontera Creada por el dragón Criado Solo para existir en la legenda Déjame de rollos, aquí está 30 de magia vida, ¿esto en serio? Es que de verdad, es lo único que me interesa a mí ahora mismo con la build que tengo Pero no voy a invertir 10 puntos de inteligencia Aunque puedo invertir 5 y equiparme con el anillo de ruidito, eso sí que lo puedo hacer Pero vale, hay mil almas Ya se lo compraré porque de todas maneras no lo puedo equipar, o sea que Encontré Bienvenidos a casa, maestro Muy bien, te pregunto la nared ¿Verdad? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, me hacen falta... Quince mil. No, de quince mil nada. A ver, vendiendo... Toneladas de chatarra, a lo mejor lo conseguiría. Treinta por esto, tío. Bueno. Bueno, podría subir un poquito la Evelyn, la verdad. Va, va. ¿Para qué están las almas si no son para gastarlas? No entiendo por qué se sale el menú de cada vez que utilizo una cosa de estas. Es que... De verdad, ¿eh? Ups. Víjala, host. Víjala, host. Víjala, a la... Víjala, a tu. Víjala, host. Víjala, host. Pues chicas, le he preguntado a él y no suelta prenda, así que no sabría qué decirte. Por cierto, el caballerito este que está por aquí de vez en cuando pululando, ya no lo veo. ¿Le habrá matado él? Bueno, en cualquier caso, ya poco me importa. ¿Qué le puedo comprar que me sea de utilidad? No sé. 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 No sé.